Bueno, vamos a ver el antivirus. Yo tengo que instalar el Avast Free, pero hay un montón. Podéis buscar una comparativa de antivirus y vais a encontrar un montón de antivirus que son más o menos buenos. El caso es que lo que soleis tener son, como ponéis, Avast Free, versiones gratuitas, ¿vale? Si se puede, comprar mejor, ¿vale? Pero siempre, para probar nosotros lo que vamos a hacer, descargar la versión gratuita que quita por lo menos los virus, ¿vale? Al dar la descarga gratuita, tiene que tener tres versiones, antivirus free y tiene una serie de opciones. Detiene cualquier elemento nocivo, detiene los virus, guarda las contraseñas, recupera el navegador después de instalar extensiones malas. Pero no hace otras cosas, por ejemplo, detecta falsificaciones del banco, comprar sin que nadie robe los datos, blindar la privacidad, evitar el spam, ¿vale? Bueno, el caso es que, claro, siempre te van a dar gratis algo y luego te van a vender lo demás. Ya eso es cuestión de cada uno. Pero eso sí es fundamental, que todo equipo tenga el antivirus instalado, ¿vale? Así que lo descargaríamos, bueno, no voy a dar más la tabarra, supongo que sabéis instalarlo y ya está. Vamos a ver cómo es el antivirus, una vez que lo hayáis instalado. De esta manera mañana en clase haré desinstalarlo y instalarlo otra vez. Tenéis esto, ¿vale? Está protegido. La análisis inteligente, la análisis más resumido, analiza lo más importante, ¿vale? Pero tengo varios tipos de análisis inteligentes, en busca de virus, que lo busca todo, compro eventos del navegador, que ahora lo vamos a pasar, software obsoleto, decía antiguo, amenaza de red, problemas de rendimiento y esta amenaza bloqueada. Programas para descargar el U-Torrent, por ejemplo. El U-Torrent lo detecta como una amenaza porque te puede entrar cualquier cosa, ¿vale? Lo he dejado para que veáis que normalmente te intentan meter cosas por el U-Torrent, te puede descargar cosas que no son lo que dice que son. Te meten virus, etcétera, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es directamente salir y ya pues tengo una fuente menos de vulnerabilidad. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer el análisis, si hacemos el análisis inteligente, esto va a comprobar cierto virus o bueno actualizado, etcétera, pero va a tardar un montón, porque tiene que comprobar todos los archivos que tiene el ordenador. ¿Vale? No vamos a esperar. ¿Vale? Vamos atrás. Análisis en busca de virus. Busca en una carpeta seleccionada análisis rápido, que es más o menos como el inteligente, la más susceptible, análisis completo. Análisis completo analizaría todos los archivos que hay en el ordenador y no está mal hacerle una vez al ME, por ejemplo. ¿Vale? No está mal. O mira, una vez lo dejo haciendo no sé qué, de miente le voy a pasar el antivirus. Nunca está mal. ¿Vale? O voy a parar para no hacer excesivamente largo el vídeo. Pero, análisis inadistraíble, para analizar el pen, pero para que veáis que sale un virus en realidad, análisis de carpeta seleccionada. ¿Vale? Me dice qué carpeta quiero seleccionar. Yo ya previamente he cogido un archivo que tiene cierta vulnerabilidad. ¿Vale? Que está aquí en... Descarga. ¿Vale? Entonces, yo analizo esta carpeta que tiene dos archivitos nada más. En un momento me va a seleccionar... O me va a encontrar problemas ya que hay. ¿Vale? ¿Vale? Amenaza detectada. Mostra el resultado. Pues, si os fijáis. Aquí tengo un archivo que se llama patch. Y que es un nivel de grave de abajo, pero por ahí entra todo. ¿Vale? Si lo dejáis y lo usáis, pues, pum, pueden entrar cosas. Entonces, aquí tenemos que es un nivel de grave de abajo y vamos a ver lo que es. Si os fijáis, yo me voy a descargar un programa ilegalmente y tiene un patch que es para romper la protección. Entonces, esos programas generan vulnerabilidades sobre el sistema. Al menos solo sabe este archivo, pero pueden traer caballos de troya, que son programas que están en otros programas que te pueden meter porquería, te pueden secuestrar ordenador, etc. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto y simplemente pasa a aplicar y en un momento lo que va a hacer el antivirus es borrar el archivo. ¿Vale? Lo se realiza automáticamente, le mueve un baúl, que es una carpeta, donde se queda el archivo y no puede hacer daño. ¿Vale? Y una vez hecho eso, lo puedo cerrar. Más utilidades del antivirus, amenazas de red. Los antivirus cada vez traen más, ya veremos lo que es un firewall, pero traen más protecciones contra lo que pueda venir de fuera. Entonces, lo que intenta es ver si me pueden entrar desde fuera. No voy a parar, pero voy a tirar toda la mañana. Y lo que he dicho, aparte, no tiene cortafuegos, no tiene sandbox, tiene otras cosillas, pero esto no lo tiene. Hay que pagar. ¿Vale? Perdón. Perdón. Bueno. Es lo que tiene. Que como es gratis, pues no tiene muchas cosas. Luego los antivirus tienen más cosillas. Y luego tiene algunas utilidades. ¿Vale? Que hemos visto aquí. Control de escudo. Lo puedo desactivar durante un tiempo. Es lo que ha pasado. Es lo que se está haciendo. Veja, esa es la eszada. Vous concede. No puedo desactivar durante un tiempo. Gracias. 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 Gracias.